Música En una visita acompañado por el sugerente de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Antile, Ingeniero Edwin Oman, el Jefe de Supervisión de Obras Ingeniero Freddy Velásquez y el Residente de la Obra Ingeniero Rojan Morán, se procede a observar los trabajos que se vienen realizando en esta construcción del Puente de San Gregorio de Otago. Estamos con el Ingeniero Rojan Morán Meneses, residente de la Obra de Puente de Carrosal de San Gregorio de Otago. Ingeniero, nuevamente el día hoy visitando nuevamente la obra, cuéntenos en qué avance vamos. Muy buenos días, señor periodista. En estos momentos venimos ejecutando la partida de encofrado del cuerpo de los estribos de la margen izquierda, por la cual estamos programando el vaciado para el día lunes y de la cual, como ustedes verán, estamos trabajando en lluvia, pero con la responsabilidad del caso, siempre asegurando contra accidentes al personal de obra. Sí, justamente Ingeniero, observamos que la obra ya se hizo en lo que viene a ser la margen izquierda y la margen derecha del cimiento. Usted ha indicado que ya para el día lunes se hace el vaciado. Ahorita están haciendo el encofrado, ¿cierto? Sí, en estos momentos ya se ha terminado en su totalidad el armado del castillo de madera rolliza y ahora en estos momentos se está armando con paneles el armado del cuerpo del estribo para poder así culminar con la partida de encofrados en la margen izquierda. En esta visita se pudo apreciar que ya se concluyó con el cimiento tanto en la margen izquierda y derecha del puente y según su residente se vienen realizando los trabajos preliminares para el vaciado de los estribos de la margen izquierda por lo que se culminó el encofrado. Las partidas de concreto se están terminando el 15 de octubre y entonces comenzaremos con el preparado de la superestructura que actualmente lo encontramos en los almacenes del estadio de la Municipalidad Distrital de Llanatile en Quebrada, en Quebrada Onda. Entonces de repente lo podemos estar terminando posiblemente a fines de octubre. Cae indicar que el 15 de octubre se culminará con la partida de concreto armado luego se procederá al armado de la superestructura. En dicha obra trabajan 14 peones, todos ellos beneficiarios de la obra si no hay inconvenientes la obra será culminada a fines del mes de octubre. Actualmente vienen trabajando 14 peones que son netamente beneficiarios de acá de la comunidad de Otalo y solamente tenemos un maestro que los está guiñando. Todo esto lo hacemos para que el personal de acá, de la comunidad de Otalo al menos se capaciten en un nuevo ejercicio como es la construcción civil. Así es, algo más que tengan que mencionar con respecto a esta importante obra también que viene haciendo la Municipalidad Distrital de Llanatile como es el puente carrozal de San Gregorio de Otalo. Eso sería todo y muchas gracias por la entrevista. Gracias por ver el video.